Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video, como vieron en el título, es mi primer pedido de Aliexpress. Así que vamos a ver qué cosas me han traído, si es que cumple con las expectativas, como que... Expectativa y realidad. Así que comencemos. Primero les voy a mostrar cómo es que llegan estos paquetes. Como pueden ver, viene en toda una bolsa grande y cada pedido viene en su bolsa chiquitita. Por aquí estoy tratando de abrir este primer pedido, pero lamentablemente no pude hacerlo solo con mis manos porque estaba bien pegado. Así que me fui a traer la poderosísima tijera para poder abrir todo esto. Y bueno, lo primero que me llegó fue una funda o protector para el cargador de mi celular. Así que de ahí lo vamos a estar viendo más a fondo de todo el material. Lo siguiente que me llegó fue esta cometiquera rosita que de verdad me hacía mucha falta. Y bueno, de ahí vamos a estar viendo cómo está su calidad. Y bueno, ya lo penúltimo que encontré en la bolsita es este case para mi celular. La verdad es que vino bien protegido y bueno, 10 de 10 al menos por ahora. Ya lo último que encontré en esta bolsita es esta cosa rosada que ya lo vamos a estar viendo, así que comencemos. Aquí está el paquetito con todas las cosas que me he pedido. Ustedes van a estar viendo pues el unboxing por ahí en las imágenes. Así que vamos a ver qué es lo primero que sale. Ok, lo primero que agarré es esto de aquí. Como pueden ver viene pues bien envuelto la verdad. Y ya me acordé qué es esto. Esto es para colocar los cepillitos. Esto más que nada me lo he pedido para llevarlo pues de viaje. Así que vamos a abrirlo. Siempre que me voy de viaje no sé dónde meter mis cepillos. Si termino comprando un nuevo o si no como sea, pero lo llevo. Así que para ser más higiénicos vamos a llevarlo en esto. Es como una cartucherita la verdad. Y viene con este cosito que es para pues para cargarlo para que no se te pierda. Para que lo tenga, para que lo amarres aquí. Y esto ya va colgándose. Y listo. Creo que es algo simple la verdad. Pero al menos el material pues sí es bueno. No me costó. Por aquí van a estar apareciendo los precios. Porque la verdad es que ya no me acuerdo cuánto cuesta. Supuestamente el pedido iba a llegar el 4 de enero. Si mal no recuerdo. Iba a ser como que mi regalo de navidad. Por así decirlo de después de unos días. Pero llegó antes de navidad. Hoy día es... Hoy es 28 de noviembre. Así que pues ha venido meses antes. Un mes antes. Un mes y unos tantos días antes. Así que está bien. Este de aquí la verdad es que yo le doy un 10 de 10. Se cierra y se abre pues normal. Ahora vamos a tratar de encajarlo bien. O si tengo problemas con eso. Uy. Ya. Ya está. Listo. Era yo. Y bueno. A este producto le doy un 10 de 10. Es tal cual expectativa y realidad. Así que vamos al siguiente producto. Ahora sí pasamos a lo siguiente. Oh. Lo siguiente de aquí es... De verdad que quería tanto esto. Es para... Es un cosmetiquero. No sé si puede llegar a ser pues una cartichera por el tamaño. La verdad. Pero esto para mí va a ser un cosmetiquero. Va... Voy a colocar todas mis cosas de maquillaje ahí. Todo lo que llevo. Más que nada. Yo pienso más en los viajes. O cuando salgo y así. Y yo en maquillaje no tengo espacio donde ponerlo. Mi labial está por un lado. Mi agua de misalarpia está por el otro lado. Y así. Todas las cosas esparramadas en mi mochila. Así que para ser más ordenadas me pedí este a cosmetiquera. Que supongo que también puede ser una cartuchera. Pero pues más grandecita. La verdad. La esperaba de ese tamaño. No quería que fuera más grande. Tampoco es que lleve muchas cosas. La verdad. Por eso. Al menos yo pensando en viajar. Porque cuando viajo llevo. Pues se llevan las cosas mini. Más que nada. Se llevan lo más chiquito que tengas. Y ya con eso sobrevives y te maquillas. Y bueno. La verdad es que el espacio está bien. Está bien. El tamaño también está bien. No lo esperaba. Como les digo. No lo esperaba más grande. Pueden ver. Ahí. Cuanto me hay en mi cara. Y con esto. Pero ya. Más o menos es así. Y está bien suavecito. No tiene. Ningún olor extraño. Ni nada. Así que. Le pongo 10 de 10 también a este. Ay. El color así. Rosita bajito. Está muy bonito. Ya. Falta que haga reforma. Porque normalmente pues es así. Y ya. Muy bonito. La verdad. Estoy muy feliz con este producto. Ya está bien. Ahora sigamos con. Este de aquí. Este de aquí es una de las tantas fundas. Porque ahora que me acuerdo. Falta que lleven más fundas. Pero bueno. Al menos lo que va de pedido va ahí. Esta es la funda. Bueno. Es una funda típica. Rosadita. La verdad es que la mayoría de las cosas. Les estoy pidiendo rosa. Porque. Pues siempre estoy descubriendo. Un color bonito que es el rosa. Porque de verdad. Yo siempre he sido. Esas chicas que cuando eran chiquitas. Las querían decir de rosa. Y decían. No. Quiero ser única y detergente. Quiero ser medio negro. De colores. De diferentes colores. Menos rosado. Por favor. Pero ahora sí me doy cuenta. Y la verdad es que me encantan estos colores. Pasteles. Colores bajitos. Así. Y este de aquí. A ver. Voy a ver por dónde se abre. Para ver la calidad. Más que nada. Porque pues tiene que proteger al celular. De todas las caídas que pueda dar. Y bueno. Este sí lo voy a tener que romper. Porque no tiene. Una abertura. Uy. Ok. Que me tocará con la uña. Para algo está. Y bueno. Ya lo abrí por acá. Y aquí está. La verdad es que está suavecito. La parte de adentro. También. Se ve. Se ve durita. Es de silicona. Pues no. Está rígida. La verdad. Ni siquiera se dobló. Está rígida. Y el color está bonito. Si bien no es un rosa así. Como. No es un rosa como el de la cosmetiquera. Es un rosa más bajito. Más oscurito. Podría decirlo usted. Y aquí lo voy a estar poniendo en el celular. Y ustedes van a estar viendo imágenes por ahí. Porque estoy grabando con el celular en sí. Así que ahí lo voy a ver. Si es que le da más que nada el tamaño. Porque lo había pedido. Pues para mi celular. Que es el iPhone. El iPhone 13. El normal. Lo voy a estar poniendo. Y ustedes lo van a ver. Si es que le entra o no le entra. Pero creo que sí. Porque más o menos. Este es el tamaño. La verdad es que está muy bonita. Material también. Bueno. 10 de 10. Y bueno chicos. Así le queda este case a mi celular. Le queda perfectamente. Los botones. Están cada uno en su lugar. No hay uno que esté más arriba. Otro más abajo. Etcétera. O cosas así. Le queda muy bien. Así que. Súper aprobado. 10 de 10. Vamos con el siguiente producto. Y ya vamos por. Llegamos a lo último. Ya cuando me lleguen mis demás fundas. Pues ahí ya les voy a estar mostrando. Es que nada por TikTok. Porque para algunas fundas. No creo que haga este video. Pero bueno. Y a lo último. Es esta funda. Para el cargador. Porque. Uno de los problemas. Que vi. Que tenía el anterior cargador. Que tenía. De mi anterior iPhone. Bueno. Del anterior iPhone. Que era de mi hermano. Era que. El cargador. Como que se pelaba. Por el mismo hecho. De que está así expuesto. Porque lo doblas. Etcétera. Está expuesto. Y pues se pelaba. Así que lo que quería hacer. Era protegerlo con este tipo de cosas. Imagínate. Esta. Para personalizarlo. Y está muy bonito. Está muy muy bonito. Y bueno. Espero que esté bien pegado. La verdad. Porque pues esto. Si está pegado. Esta sería la tapita. Del cargador. Esta de aquí también. Para proteger el cablecito en sí. Pero es muy bonito. Miren. Es rosita. Yo he pedido todo rosita. Este de aquí también. Es la otra tapita. Y bueno. Este es todo el cable. No creo que todo el cable. De mi cargador. Quede ahí. Bueno. Entre aquí. O tal vez sí. Pero lo que sí vi. Es que la gente sufría. Poniéndole esto al cargador. Sufría. Porque tenía que colocarle. Pues uno por uno. Y ensaltejarlo. Y así. Y así. Y bueno. Vamos a aprender. Y vamos a ver cómo se hace esto. Así que acompáñenme. Para ver cómo se queda esto pues. Y bueno. Ahora le voy a colocar la funda. A mi cargador. Este de aquí. Al menos de la cabecita. Le quedó muy bien. No le sobró ningún espacio. Y queda muy bonito. Ahora vamos a la parte más difícil. De verdad es que he sufrido con esto. Le he estado colocando primero. Así. De forma horizontal. Bueno. Más que nada para la grabación. Pero. El consejo. De. Esta coneja. Es que. Lo coloquen. De manera. Vertical. Como pueden ver aquí. Ya en esta siguiente toma. Ya lo estoy haciendo de manera vertical. Y es más fácil. Pues desenredar. Lo que vas haciendo. Lo que va quedando. De la colita. Que todavía no lo has colocado. Pues lo vas. Así jalando. Jalando. Y pues va. Mil veces más rápido. Que de manera. Horizontal. Que todo se me está enredando. Y me demoraba mil años. Y bueno. El resultado final. Queda así. Esto ya le coloqué. Pues estas gomitas. Que también van ahí. Protegiendo. Las cabecitas. Pues de cada parte del cable. Y aquí ya está colocado todo. Y no me van a decir. Que se ve muy bonito. Este jefecito. Es para guardar ya más el cargador. Y bueno. Así queda. De verdad. 10 de 10. Muy bonito. Y bueno chicos. Eso sería todo por este video. La verdad es que estoy muy feliz. Con mis cumplitas. Y bueno. Todavía faltan muchos cases. Que me lleguen. Pero ya no creo que le haga. Como que todo un video completo. Solo para eso. Puede ser tal vez un reel. Otra vez un tiktok. Así que vayan a seguirme. Por esas redes sociales. Si es que desean ver. Si es que la calidad está bien. Si es que cumple. Expectativa con realidad. Y bueno. Espero mucho. Que les haya gustado. Este video. Igual toda la información. De los pedidos. Y todo eso que me dice. Lo voy a dejar. En la cajita de descripción. Y ahora sí. Sin más. Adiós.